Todo lo que nos apasiona se merece una celebración. Y hoy, en TV4, celebramos 38 años de estar a tu lado y construir juntos esta gran historia. ¿Recuerdas cómo hemos disfrutado de los mejores conciertos en cada festival cervantino? ¿O de aquellas acampadas para ver el rally? ¿Y qué tal nuestras aventuras fuera del país para estar presentes en los mejores eventos? Son tantos los momentos que hemos vivido en estos 38 años. 38 años de historias, sonrisas, alegrías, experiencias y transmisiones compartidas en las que nos seguimos esforzando para que siempre estés en la primera fila y con la mejor compañía. Porque nuestra pasión es contarte las mejores historias.